Papá, papá. ¿Qué pasó? Mi mamá se volvió loca. Vení, por favor. ¿Cómo que se volvió loca? Bueno, hace rato que estás loca. No, no, vení, callate y vení. ¿Pero me pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Me vas a decir a qué viniste? Sí. Te vine a pedir un favorcito. ¿Qué es ese olor? ¿Ha quemado? Viene de allá, me parece, ¿eh? ¿Me recono? Sí. Dale, dale, dale. Pero, Polaca, vos te volviste totalmente loca. ¿Cómo vas a hacer una cosa? Esto está prohibido. Es hora de sacarse las caretas, Juan. ¿Qué caretas? Se te terminó. Se te cortó el chorro y el salto del tigre. ¿Qué salto del tigre? Eso está prohibido. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¿Cómo vas a enrejar el balcón? No, no, sacá eso. Digo una cosa. Más prohibido está lo que hacías vos. ¿Eh? Y es muy peligroso para los chicos también. De balcón en balcón. ¿Sabés qué es peligroso para los chicos esto que tenés en la mano, esa soldadora? ¿Se le fue de pasar algo? ¿De dónde la sacaste? Ah, qué saco. Esto no pasa nada. Esta me quedó del curso de vitrofusión. ¿Qué hice? Cuando estaba al pedo, ¿te acordás? ¿Qué vitrofusión? ¿Vos nunca hiciste ese curso? Sacá eso. ¿Qué es esto? Hola, Aurora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es esto? Mi colambrado total. No, no, se llama reja. ¿Vos me pediste permiso para hacer semejante cosa? Totalmente de acuerdo, tienes razón. Perdón. Callate la boca, ¿eh? Pero tienes razón. ¿Por qué te tengo que pedir permiso a vos para poner esto en mi balcón? ¿Perdón, tu balcón? Este también es mi balcón. Estás equivocada. Vos te apoderás de todo lo que no te corresponde. Ese es el balcón de Miche. Que te quede claro. No, perdón. ¿Vos con Miche hablaste? Esto está prohibido. No va a autorizar nadie. ¿Qué es esto de hablar con Miche? Miche, esto lo avala totalmente. No, 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 no. Disculpame, mientras siga el contrato, esto es como de Aurora. Sí, como de Aurora, pero no es. No, pero sí. A ver, Polaca, perdón, disculpeme, esto es una locura. El consorcio no lo va a avalar. Esto es imposible. Polaca, sacalo. Típico tuyo, preocupado por cuatro boludos que son cuatro de copas. Cuatro boludos que son cuatro de copas. No, disculpame, pero vamos a tener problemas porque esto es ilegal. Y esos cuatro boludos, cuatro de copas, yo los conozco. Te aviso que vamos a tener problemas. Tiene razón, yo también los conozco, es imposible. Ahí está, ahí está, los dos de acuerdo. Para eso puse esto. Se terminó la historia de amor, se terminó todo, no saco un carajo. Perdóname, no, tené cuidado con lo que prohibís porque besarse a través de esto es muy romántico. O no, vení, Juanchu, les mostramos, así entiende lo que... Bueno, sacala, ahí está ridícula. Bueno, listo, ya está, mi trabajo está terminado. Chicos, esto es una pavada, sabés que es una pavada. No, no tiene, no, Polaca, te lo pido. La verdad que odio estar de acuerdo con ella. Ramón, llávalo a Ramón. Eugenio, llamá a Ramón que se saca eso. La verdad te parece mal. En 20 minutos, ¿te parece? Vos te volviste loca, quiero hablar con vos en privado. Cinco minutos. Te pido, por favor, esto es una locura lo que hacen. Los vecinos, mirá los gritos que... Por favor. Pensé que ibas a estar de acuerdo. ¿De acuerdo con qué, querés? Te lo voy a sacar yo. Te voy a pegar una pata y lo saco. No, no, dame una, dame una sierra. Dame una sierra, dame una sierra, llamada. No, espera que está con el esmoquido. Ok, sí, sí. Bueno, te espero adentro. Sí, espera. No, 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 el papelón que le estás haciendo pasar es increíble. Abrora, yo te quiero... Esto está mal. Esto está muy mal. Totalmente, vos tenés razón, yo lo voy a sacar. Te juro que... ¿Lo vas a sacar? Te juro que dame 20 minutos. No va a funcionar esto. Sí va a funcionar. ¿Sabés qué tendrían que hacer? El muro de Merlín. No, no, el muro de Berlín. Pero es lo mismo. Abrora. Cagón. No, Abrora, yo lo saco, lo saco. ¡Ramón! Tanto feloncho que me hayas sacado de la discográfica, me hayas ventilado un poco. Mirá lo que es este día. Me haces bien, ¿sabés? Me haces bien. Vos me haces bien a mí, Polaca. No, me llenás, te juro, de verdad. Yo de verdad te digo, estoy con vos un rato, me olvido de todos los quilombos de la discográfica, de esto, de lo otro. Estoy acá con una amiga charlando. Ama de casa, por eso te olvidás de los quilombos de tragos porque estás con una ama de casa. Estás loca. Vos sos una mujer, sos tan especial, Polaca. Que el día que vos te des cuenta lo que sos, te juro que a veces me parece un chiste que estés llorando por ahí por los rincones porque tu marido no te da bola. Bueno, lo que pasa es que Juan también está muy ocupado, viste, no, no. Polá. No. No, no te mientas. Todos estamos ocupados. Pero el cuero no se regala, Polaca. Eso no. Eso no. Eso tenés razón, porque, viste, cuando estás mal, está todo mal alrededor. Cuando estás bien, se reflejan los demás, eso, ¿no? La gente que te quiere, ¿no? Ahí quiero llegar. La gente que te quiere, Polaca. Los chicos. Sí, los chicos. Mis sobrinos necesitan una mamá. Bueno, yo estoy a ver. Vos sos la única que está. Yo soy. La única que está bancando. Pero esto, que es la sonrisa. ¿Qué sonrisa? Con la sonrisa que vos tenés, Polaca. ¿Por qué le privás al mundo? Mirá, mirá toda esta gente acá. Mirá una sonrisa. No, no, te mato. Te doy un cachetazo. Dame una sonrisa de verdad que te mato, ¿eh? Ay, pará. Pará, pará. Esa sonrisa. Mirá que se me está cayendo todo. Mirá, me distrajiste, no comí. ¡Breciosa, tremenda! Bueno, lo tuve que tirar. Estás inmaculada, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo esa capacidad de estar siempre impecable. No sé cómo hago. Paz, ¿no? Pajarito. Eh, nos escucha un... Má, mami, mamá, mamá. Mami se fue un viaje de negocios. Hoy manda un telegrama, me parece. Te amo, Polaca. Boluda. Escuchame, si te digo, te voy a elegir. ¿Te quedás acá? ¿Diez minutos más y te vas volando a casa? ¿O te quedás a...? Hasta Navidad. En Navidad aparezco. Como te quiero. Ay, gracias, Félix. Gracias. Por este momento, en serio. De nada, preciosa. De nada. No. De nada.